Las autoridades de Rilanka situaron este domingo en 146 el número de muertos y en 112 el de desaparecidos por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocado por las lluvias que caen desde el miércoles en el sur y suroeste del país. El Centro de Gestión de Desastres indicó en su último informe de situación que hay 442.299 personas afectadas de una manera u otra en 15 de los 25 distritos del país. Además, en torno a 102.000 personas han tenido que ser evacuadas en 319 puntos. Según un portavoz del Ejército, el número de efectivos destinados a las labores de emergencia ha aumentado a 1.700 y están preparándose para desplegar vehículos de transporte militar para colaborar en las tareas de evacuación en las zonas afectadas. Las áreas de Calutarac, Galle y Matara están entre las más afectadas por unas precipitaciones que han caído con intensidad en los últimos cuatro días. El Gobierno de Sri Lanka ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional en demanda de ayuda económica y apoyo logístico.